¿Hay crisis en su relación? Te contamos todos los detalles. Julián Gil y Valeria Marín tienen más de un año comprometidos. Por ello, sus seguidores en las redes sociales se han estado preguntando qué habrá pasado con la ceremonia y ya se especula. Una presunta crisis en la relación, entre muchas otras teorías. Por este motivo, el actor ya ha salido a aclarar la situación. Fue para el programa Ventaneando que el actor confesó que sus planes cambiaron de un momento a otro por una. Poderosa razón por lo que no se casarán en lo que queda de este 2023 sino que lo harán en el 2024. Valeria ha sido una persona que ha llegado a mi vida a regalarme y a enseñarme muchísimas cosas. Ya la comprometí. Quizás el año que viene nos casemos. Nos queríamos casar más o menos para principios del año 2024. ¿La razón? Será abuelo. A principios del mes de diciembre, el actor anunció la dulce espera de su primer nieto. El bebé en camino es hijo de su hija Nicole, su primogénita. Por este motivo, el actor confirmó en la entrevista que los planes de boda cambiaron. Con el nacimiento de Oliver, queremos esperar a que Nicole esté bien. Su familia es primero y Valeria lo acepta. Finalmente, el artista de 53 años manifestó que para dar este paso tan importante en su vida, necesita que toda su familia esté presente. Yo no me puedo casar sin que mis hijos, en este caso Nicole, que Juliancito, que mi familia y en este caso Oliver, que va a ser mi nieto, estén ahí. Lo hablé con Vale y me dijo, esperamos, pero de todas maneras estamos como casi casados, lo que falta es la fiesta y firmar un papel, porque la verdad que somos un matrimonio. Una noticia que sin duda deja tranquilos a sus fans y al mundo del espectáculo. Sin duda la pareja se ha convertido en una de las favoritas del momento. Qué bueno que los planes de boda solo se pospusieron y por una feliz razón. Gracias por ver el video.